Sí, hacemos una tanta invitación a todas las personas que están por realizar este acto tan importante legalmente para las parejas de aquí de General Terán. Los invitamos este próximo 14 de febrero a las 11 de la mañana en las instalaciones del DIP municipal del centro, Planta Alta, donde tenemos los matrimonios colectivos aquí en General Terán, haciendo alusivo el Día del Amor y la Amistad, y pues de parte del gobierno del estado, por medio del registro civil, agradecemos al licenciado Humberto Cavazos, las facilidades y a todas las personas que hicieron posible esto a través de DIP Nuevo León, donde tenemos matrimonios colectivos. Tenemos a algunas personas ya inscritas, invitamos porque mañana es el último día, antes del día 7 tenemos que tener a todas las personas registradas, tendremos un convivio para ellos y el personal del DIP estamos preparando este evento. Ya hemos dado algunos requisitos, pues principalmente acta de nacimiento de ambos contrayentes, si ya fueron casados, pues todo lo que legalmente puedan traer en su separación o defunción, para poder que ellos tengan todo legalmente constatado, que son las personas que pueden contraer matrimonio con otra persona, así mismo pues el CUR, comprobante de domicilio, credencial de elector, mayores de edad. Es totalmente gratuito, estamos preparando un refrigerio para ellos, una convivencia, por si a algunos familiares los acompañan, será ahí en el DIP Municipal de General Tarana, en el centro, los esperamos.